Muy buenas a todos, seguimos en State of Decay Vale, he estado echando un vistazo al mapa Y he estado viendo asentamientos Porque claro, el ir ampliando este y demás Es bastante complejo Y se nos queda muy Muy reducido, entonces He estado echando un vistacillo al mapa He estado viendo emplazamientos, vale Los emplazamientos son con este dibujito de casa Y he estado viendo que la zona norte Actualmente para poder ver tenemos Este de aquí Y este de aquí Este Dice que instalaciones existentes Tiene un área de suministros, creo fallida Una cocina de motociclista Torre de vigilancia del tanque Torre de vigilancia del tanque de lo que sea Un área de asientos Despejable Luego tiene cuatro estacionamientos para poner cuatro coches Tiene tallera automotriz Bestia del no sé qué Y luego tiene dos espacios abiertos Uno que pone espacios Interiores pequeños y espacios exteriores Pequeños Requiere mil puntos Actualmente solo tenemos doscientos Con lo cual tendríamos que acumular Pero bueno, haciendo un viajecito y demás Vamos subando puntos Y luego necesitamos que tengamos cuatro integrantes En la comunidad Como los tenemos Pues no hay ningún problema Pero a su vez he visto este de aquí Y me pone que tenemos Dos espacios en área abierta grandes Cuatro espacios interiores pequeños Siete espacios exteriores pequeños Y nos requiere exactamente los mismos requisitos que el anterior Con lo cual creo que este está bastante mejor No sé porque este sí, tiene cuatro estacionamientos Pero luego tiene dos espacios libres Y cuatro ocupados con otra historia Con lo cual yo a este le veo mucho mejor Evidentemente hay que ir, limpiarlo e inspeccionar la zona Luego por aquí abajo ya con ocho ocupantes Ocho por aquí Con lo cual ya eso es otra historia Así que me voy a preparar Voy a hacer una cosa que A ver, espera Aquí, aquí Quiero hacer una cosa Porque lo he estado viendo Y he dicho, vamos a ver Le damos a la C de armario A ver, ¿dónde estaba? Sudadera niña con capucha No, casi Por un momento habéis pensado, ¿eh? Suéter horrible No, a ver, ¿dónde estaba? Sí, dos veces al mismo Aquí Sudadera con capucha de lagarto Ojo, ojo A lo que tenemos desbloqueado ¡Pam! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo, puedo, a ver, girar, girar, girar? Mira, 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 loco Sudadera con capucha de lagarto ¡Vámonos! Esto en la oscuridad Y nos pegaron un tiro ¡Ja! Y mantenemos los pantalones ¡Ah! Increíble Por cierto, lo que no, lo que no he mirado Espera, espera, espera Que lo que no he mirado es esto de la estrella Sudadera con capucha de lagarto Ah, vale, para No, 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 no Ponlo, ponlo Si está dentro de mis favoritos Sudadera con capucha de lagarto, por favor O sea, esto está dentro de mis favoritos Y luego, ¿qué tenemos? Sudadera con... Vale Casco de combate Militar Tenemos uno Claro que no se ve Bueno, no pasa nada Pues para verlo Lo hacemos con este Eh, vale Nada Vale, el cas... Ojo al casquito, eh También Vale, distintas gorras Hay alguna así En plan graciosa Que vea por aquí Gorro tejido con orejas Bueno, vale Con orejeras, perdón Militar Los gorras militares típicas La de béisbol No, esta no Esta Vale, las gorras bien Máscara juggernaut Uh, casi Máscara de cerdo y vaca Sombreros Y esto lo de abajo Vale, pues ya está Bueno, esto pues lo dejamos así Tal cual Pero no me digáis que soy una monada Verle así Con pantalones ahí De militares Bueno, tenemos un pequeño problema Me he... Ojo que guapo que se ha hecho de día Eh, me he ido con esta de expedición Con... Con Arturo De hecho, creo que podemos verle aquí Sus estadísticas, ¿no? Ver detalles De vida 118 De 140 Vale, está un poco tocado Ay, de hecho tenemos para subirle los niveles Es verdad Bueno, se puede especializar en niveles Con lo cual Eh... Vale, tenemos siempre dos opciones Para especializar Y... Depende del tipo que queramos hacerle Este dice Corre cuesta menos resistencia Y la fatiga Se acumula más lentamente Y dinamismo Menores costos de resistencia Cuerpo a cuerpo Ideal para armas pesadas Desbloqueado Patadas voladoras Y golpe volador ¿Queremos que corra más? O... O que le cueste menos trabajo Dar espadazos Eh... Dar espadazos Hacerme... Hacerme caso que... Que de espadazos Está muy bien Y se canse menos O sea que a este le vamos a enfocar en lucha ¿Vale? Le vamos a enfocar en lucha Dinamismo Especializarse Especializarse Vale, ya le empezará a subir El tema de dinamismo ¿Vale? Ok Sentido común En sentido común tenemos dos cosas Ahí Aumenta la capacidad de carga especialmente Para consumibles Y la recuperación de saetas de ballesta Cosa que me viene muy bien Porque le he equipado con una ballesta Y... Ojito, eh Cremita la ballesta Encima se pueden recuperar las saetas Con lo cual O sea A los Walking Dead Tipo Daddy Igual Luego sigilo Movimiento sigiloso más rápido Interacciones más silenciosas Insensibilidad reducida para los enemigos ¿Qué quiero? Que sea una mula O... Este va a ser enfocado En lo que viene a ser El cuerpo a cuerpo en sí Claro, es que especialmente Para consumibles Y la recuperación de saetas de ballesta La recuperación de saetas Me viene muy bien, eh No te voy a engañar Especialmente para consumibles Y la recuperación de saetas Es que lo de recuperación de saetas Que a lo mejor no siempre se pueden recuperar Entiendo que alguna se pueda perder O algo Pero... Ojito, eh Venga Eres especial cuerpo a cuerpo Y puedes llevar más carga Te hacemos rollo entre mule y combate Venga, vale Tú vas a ser mi explorador Eso es Y ya veremos en lucha y tiro Que es lo que te especializo Ok Eh, no Vamos a seguir Olivia Cuéntame No, cuéntame No, Olivia Cuéntame Pero cuéntame A ver Por Dios Olivia Quiero armario Tal ¿Por qué no puedo? Ah, si están aquí sus estadísticas Vale, perdonadme Vale Puede El sentido común De lucha le falta mucho Tiro y jardinería Bueno, jardinería es que aún no ha hecho Pero lucha Tiro Lucha y tiro Amiga Hay que subirlo, eh Vale, pues tú vas a ser sigilosa cuanto menos Tú vas a ser sigilosa Y en cardio te va a poner que aguantar más corriendo Vale, la vamos a especializar en eso Ok Vale, ahora vamos a ti, a Raid Raid no tiene nada especializado todavía Y a ti no te he usado prácticamente Con lo cual estás muy bien en muchas cosas Pero Pero aún estás ahí Vale, dicho esto Come bola, loco ¿Te vienes conmigo Y la liamos parda O no? Venga, sí ¿Qué pasa ese? Vamos a cambiar de personaje Venga Vale, ¿te vienes conmigo entonces? ¿Estamos en un team? No Pues vente conmigo Vamos a hacer un team A ver, cambiar este personaje De nuestro sentido A ver, no sé por qué no me deja Pero desde esta manera Le puedo reclutar Vale, y ahora cambiamos a este personaje Perfecto Ok ¿Puedo? Había una opción de ponerles ¿Cómo se dice? De ponerles Que sean jefes, líderes y demás No me acuerdo exactamente Dónde era No te voy a engañar Bonus de Ebre Toma riesgo Líder con jefe militar Vale, sería aquí seguramente Pero claro Necesitará aumentar esto Entonces Dios Nos ha caído 20 veces del menú Esta está aquí Este ciudadano no tiene nada Y esta está en plan recluta O sea, que el más este Es Arturito ¿Vale? Porque es el que más misiones Hemos hecho con él Vale Pues lo dicho Vamos a aprovechar que es de día Ya tengo la equipación preparada Para no perder tiempo Así que Vamos a coger uno de gasolina Vamos por este lado Por cierto Mirad la cantidad de comida Que tengo aquí Porque como Más o menos está Bueno, ahora ha bajado un poco Pero está bastante bien la gasolina Pues me he dicho ¿Para qué? O sea, la gasolina, la comida He dicho ¿Para qué? Aumentarla y desperdiciarla La aguanto Y luego ya le meto más Vale, quiero Uno de estos Y confiaremos en que el coche ¿Le hago mecánico? Es que tengo una duda No sé si hacerme mecánico O le hago mecánico a él Tú no tenías Tú no tenías una especialidad ¿Verdad? No tenías una especialidad Pues te voy a hacer mecánico Hombre Nos vamos a los libritos Estos no son Estos tampoco Hombre, deberías Aquí están aquí arriba Aquí arriba Vale Consumible Aprender mecánico Ok Vale Entrega Ahora se supone Que me he hecho mecánico No ¿De quién se lo entrega? Ah, no Me ha tirado el suelo Caraca A ver ¿Cómo te enseño a ti mecánica? F Usar Vale Vale Ya he aprendido mecánica Con lo cual Trincamos uno de estos Trincamos uno de estos Cambia este personaje ¿Tú has cogido al final gasolina? Sí Pues la dejamos Por cierto Con este le he puesto una mochila Que tiene un hueco más ¿Vale? Ay, las saetas Las ha puesto aquí Ah, qué bueno Las ha puesto ahí Pero no tiene el arma ¿Y tú por qué no tienes el arma? Crack Si estaba esto con todo preparado Increíble Vale Ahora sí Está todos bien, ¿no? Lleváis todas las cosas Que tenéis que llevar ¿Seguro? Vale A ver, a ver A ver A ver A ver A ver Cambia de personaje Que nos vamos ya Abre la puerta Como tú sabes Eso es Para que la abras tú Como tienes que abrirla Ya te la abrió Vale Vamos a demostrar Vale Lo llenamos casi entero O sea que perfecto Bien Y una vez que tenemos el depósito Nos vamos ¿Vale? Que llevo aquí Diez minutos enredando Sin hacer prácticamente nada Increíble Ven, lo tenemos Opa Vamos a marcar Donde queremos ir Importantísimo Vale Venga Tranquilo hijo Dale al freno O algo de vez en cuando Venga Cinco puntitos más Que tenemos que ir acumulando ¿A quién tengo puesto? Ay, no tengo puesto El de la saeta ¿Puedes dispararle? Venga Ola, soy de despedida Espera que viene otro Quiero que veáis la saeta Pues ya está Cogemos la saeta Y recargamos ¿Ha recargado? Sí O sea, vámonos Increíble Es que lo de la saeta Me ha encantado O sea, me apareció El arma del juego Que luego cuando Vayamos a A cosas más peligrosas Que ya veréis Dentro de De X tiempo Eso ya será otra historia Pero hoy de momento Está la saeta Que vamos Increíble Vámonos Caminito de Belén Vamos Esquiva, esquiva Perfectísimo Eso es Vale El sitio está lejos Así que con cuidado Con calma Ahí estamos Despacito Había una ambulancia Por aquí Pero bueno De momento La aguantaremos De hecho Esa es la ambulancia De la ambulancia Solo quiero ver Una cosa La zona está Más o menos Despejada Por lo que veo Hay un par Otro allí Vale Vale Solo quiero ver Una cosa Vale Me da seis huecos Libro de Medicina Vale Esto sí que me lo llevo Y esto lo dejamos Tal cual Venga Vámonos Vale Son seis Con lo cual Todo lo que no sea Más de seis No me interesa Como vehículo No quiero atropellar A nadie Por el hecho Vale Seguimos Vamos 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 Un mirador Por aquí Precioso La gasolinera Vale Estamos llegando Al sitio El sitio Es este No sabemos Si está ocupado O no Apascamos en la puerta Por lo que pueda pasar Vale Recupero la saeta Puedo encargar TBS Vale Si ves que tienes problemas Me lo dices Que le pego un saetazo Bueno pues Entremos ¿No? Hola ¿Hay alguien? Entra Crack Que voy a cerrar la puerta Sí, sí, sí Vale Vamos a hacer Una inspección De los edificios Exteriores Vale Ahí hay uno Bien ¿Ha saltado algo? ¿Qué has hecho? ¿Has abierto la puerta? ¿O qué? ¿Has abierto la puerta Y la has reventado? ¡Ah! Pues ya está Ya no lo cargamos Vale Tenemos una casa al lado ¿Qué haces? Últimamente No sé por qué Le da por hacer esto Yuyus Entra para adentro Crack Que cerremos la puerta Ahí Le da por tembleques Esas cosas Bueno Pues abramos la puerta Hola cariño Ya estoy en casa A ver Cuidado porque Efectivamente No te levantes Ojo Que no me ha dejado Hacer el finish Bueno pues ya está Vincamos a Eta Ojo Una muestra de la plaga Grandísimo Vale Quieto Quieto Este no se levanta ¿No? No Vale 3 de 3 de 5 A este Si le liquidamos Perfecto Alguien aquí No Nadie Vale 4 de 5 Con lo cual Solo me queda El de la entrada Sacamos por aquí Solo me queda El sitio de la entrada Ah no El sitio de la entrada Era este Entonces ¿Cuál me queda? Esta habitación Vale 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 Hay uno aquí fuera Ahí está Ahí está El crack Aquí le he popeado Un tiraco Pero bueno Que venga ahora Vamos a investigar Esto primero Verá la que Se va a liar aquí Ok Me hacen yo hasta La linterna Por si acaso Bueno Zombies restantes ¿Cómo que zombies restantes? ¿Qué pasa? ¿Que han entrado o qué? Este que anda por aquí Ya está De una Zona asegurada Puede reclamar Vale Lo que pasa es que no tengo la puntuación necesaria Es una lastimita Oye Pero bueno saberlo Que podemos reclamarlo En cualquier momento Vamos a subirnos A una de De las antenas Estas que hay aquí al lado Sal colega Cierra la puerta Sal colega Y cierra la puerta Gracias Eso es Vale Había varias antenas Por aquí Este soy yo Ojo El vehículo Que tengo Enfrente mía Es el mío Claro Vale Sé que había Aquí Una antena Justo detrás Vale Vamos para allá Vamos a ganar Lucha Ojo Se ha agachado Con el primer golpe O ha sido cosa mía Eh Eh Lo hacemos en silencio Este gordete Eh Vamos Hay otro gordete Ahí al fondo Está en la zona De los gorditos Bueno Bueno Venga Vamos arriba Dale duro Dale duro Sube 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 Ese cardio Arriba Ese cardio Arriba Vamos 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 Nueva Que tenemos Ahí Casa De la parada De camiones Venga Lo tenemos Muy bien Tenemos Mucho vecindario Alrededor No sé Si es bueno O malo Eso Todo eso Ya lo hemos visto Por arriba Nada Esto Por aquí Hola crack Casa con jardín Un garaje Abierto Roto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se ha acabado Vamos a ver ¿Quién es subir? Ay Aquí está la escalera Macho Vale Una clínica Eso está bien Norma Ojo ¿Quién es Norma? Pero Me suena a que Norma ¿Eh? Norma tiene pinta De tener un maletero Bastante amplio A ver Vamos por aquí Vale Pues vamos Vamos a ver A Norma Norma Bueno Vamos a ver ¿Quién es Norma? Dinamismo Así me gusta Ganando experiencia Por todos los dares Vamos crack Que te dejo aquí ¿Eh? Vamos a por Norma ¿Quién será Norma? ¿Quién será Norma? Vale No tenía pinta Sabe quién es Norma Ya está Venga Sube Que nos lo cargamos En marcha Uh Venía más gente Vean como una puerta Para darles ¿Eh? Qué grande A ver Vamos a salir del coche Tú por ese lado Yo por este ¿Qué haces con el coche? Deja el coche No me estropes el coche Que está recién arreglado Recuerda con mi izquierda Ya me ocupo ello Eso es Eso es Recuperamos saeta Increíble Es que lo de las saetas Me encanta ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo vas tú De habilidades? La lucha La lucha Y el tiro El tiro A ver El tiro Son con armas de fuego La saeta no vale Norma Norma Hemos venido a por Norma Esta es Norma Hola Norma Seis huecos ¿Pero por qué me haces esto Norma? ¿Por qué me llevas seis huecos nada más Norma? Bueno pues ya Que estamos aquí Algo más interesante que investigar No, no Pues ya vamos a meternos aquí un poquito de ¡Ya estoy en casa! Vamos a por suministros Ahí, ahí Llama a la gente Sí, la chingada Verás La que se nos valía Si hubiese aquí alguien dentro Sí, sí Vente para acá corriendo Que la liamos Ojo, ojo Que suena por ahí mucha gente Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Que no me canso de darte patadas Al suelo Al suelo Y no se cae gordito Madre mía Pues nada No se caía Quería hacerle un finish him Pero que no había manera Macho Busca rápido Vale Estereo portátil Consumible Señuelo Ya nos dedicaremos A hacer trampas guapas Para Para darles brío Aquí a los amigos Parece tranquilito Sí Eh Busca rápido Bueno ahí Bueno ahí Había una forma De compartir contigo Dar mochina No Dar mochina no A ver Esperamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Miyawa Sí Viajando con muchas cosas Bueno a partir de ahora Que las coja él Cambiamos de personaje Eso es Un giro de cámara He hecho ahí Venga lo que falta Lo trincas tú Que no falta nada Venga vamos al otro lado Cariño ya estoy en casa Y aquí trincas tú todo Vamos Eso es Trincamos Trincamos Y el coche Hay que recordar Que el coche está vacío todavía Podemos llenarlo entero Mucho ruido por algún lado Por mi izquierda Está afuera Una de estas Agarrudo va a venir Como si hubiese un vallano Vale vamos a vaciar el coche ¿Qué hace crack? Dale duro Dale duro Esa es la buena Vamos a vaciar A nuestro coche Eso para ti Eso 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 Y eso A ver Carga de personaje Dale esto Coge eso Dale eso Y llevas menos peso Por llevar menos peso No por otra cosa Tú tienes un hueco Lo rellenamos Ojo Cinco salitas Perfecto Vale crack Te toca Eso es Quieto ahí Y ya estaba ¿No? Ya está Ah no Cuatro de cinco Me falta Ya cerras tú la puerta Tranquilo eh Si quería cerrar la puerta No tienes que decirlo Aquí Eh 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 Aquí Venga Este estante Y nos lo llevamos Vale Pues en caso de reclamar Esto que sería Suministro Claro Si yo es médico Suministro Salme Venga Estamos que no vamos Bueno Pues yo me voy a ir para la base No sin antes A ver Vamos a probar Estamos a media distancia Uff Pues es que Va muy recto a media distancia Esto eh Y recuperamos la saeta Ya está No sé que esté Es que la ballista Está rotísima Está rotísima la ballista Hay otra que Que dispara más rápido Pero hace menos daño Pero es que O sea Vale No es Es que para un explorador Esta ballista Está muy muy bien Quieto Que nos estamos yendo Por donde no es Vale Bueno pues yo caminando Y viajando hasta casa Yo creo que hoy Lo voy a dejar Ha sido un día productivo En el cual hemos visto Uno de los posibles sitios Donde nos vamos a ir Habrá que Poco a poco Ir ganando puntuación Para que Bueno pues Lleguemos a los mil Y así de esta manera Podamos Pues conquistar Uno de estos sitios Y dejarlo como asentamiento Nuestro ¿Me he montado la camioneta? ¿O es cosa mía? ¿Me he montado la camioneta? ¿Y me he traído a Norma? Yo lo dejo Voy a cambiar de vehículo Que se me va la olla Cosa fina Pues cuando me monta en Norma Por Dios Adiós Chao Cosa fina